Uy, ¿cómo se ha estado esto? Broder, esto ha sido de cantazo, mano. Si no llega a ser Paul Michel y Anthony de Tropical K-Pop... Esto es reventado, ¿verdad? Que... Puta, qué bueno. Muy buena gente. No, ellos me han ido a un montón, ¿verdad? Mi nombre es Chef Luis Irizarry y soy de Yauco, Puerto Rico. La idea de Strayless Cooking surge bajo una conversación que tuve hace... ...aproximadamente cuatro años atrás con mi cuñado Alex. Estuvimos hablando a base de llevar un mensaje y un formato diferente en las redes sociales... ...utilizando mis destrezas culinarias para llevar una forma y un estilo más saludable... ...balanceando el consumo de vegetales, hortalizas y proteínas. Mi estilo de cocinar obviamente viene con las raíces de la comida caribeña... ...mientras estuve en la isla. Me crié en Puerto Rico y mi mamá trabajó en comedores escolares. Y ya con eso, pues, creo que es más que suficiente. Y después de allí partí de mi isla por razones de trabajo. Y fue cuando me expuse a otras culturas. Comencé a aprender cocina europea. Me expuse a la cocina alemana, italiana, francesa, americana. Comencé a funcionar las comidas y las cocinas que había aprendido. Los estilos, los sabores. Y fue cuando empezó a surgir mi propio estilo. El cual identifico como una función. En la industria culinaria llevo alrededor de 14 años. Estuve aproximadamente 3 años trabajando en la isla en Puerto Rico. En diferentes restaurantes. Y luego de eso partí fuera de la isla. Fue cuando me expuse a trabajar con otras diferentes cocinas. Los live aproximadamente llevo haciéndolos hace como 3 semanas. Y fue de una manera bien inesperada. Pero he recibido un apoyo bien inmenso. Lo más que me gusta de la gastronomía es que junta a las personas. Trae a las personas a la mesa a comer, a compartir. Y nosotros, para esos colegas que trabajan en la industria culinaria. Estoy casi seguro que comparten el mismo sentimiento conmigo. Ya que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una experiencia para ellos buena o más o menos placentera o regular o no tan buena. La cual no tiene ninguna de ellas está mal. Porque cada una de ellas se aprende. Pero, en fin, es como ser el anfitrión de la fiesta. Es tener el poder de poner sonrisas en las personas y hacerlas sentir bien. Es una satisfacción inmensa. Música 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 A la hora de crear una receta, tomo en consideración para quién estoy cocinando la ocasión. Buscar las maneras de influir nuevos sabores. Sin tratar de afectar mucho el paladar. Ya que, tomando en cuenta, hay personas que no han sido muy expuestas a diferentes sabores. Y, pues, trato de que ellos puedan suavemente comenzar a conocerlos. Sin tratar de ser muy agresivos con la implementación de sabores nuevos. Música Mi mayor intención es traer nuevos sabores, nuevas opciones a las mesas de nuestra comunidad latina. Para que ellos puedan sentirse más cómodos al momento de confeccionar comidas y platos en su casa. De una manera que sea completamente fácil, sencilla. Para que ellos se den cuenta que es algo que cualquier persona puede realizar. Música 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 El ingrediente principal en mi cocina es la cor rizada o mejor conocida en inglés como kale. Esta hortaliza es sumamente nutritiva e incluso brinda a los platos que confeccionó color, sabor y textura. La importancia de compartir en la mesa es grandísima y yo creo que se recuesta. Nosotros tenemos gran parte de responsabilidad de eso ya que utilizando nuestras destrezas podemos ayudarlos a compartir en la mesa trayendo sabores y alternativas nuevas que los motiven a compartir y reunirse más que todo después de estos años que han sido sumamente difíciles sabemos que lo más que necesitamos eso compartir y unirnos un poco más al momento cuento con las tres plataformas con instagram youtube y facebook